A esta hora amigos, 2.26 minutos, nos contactamos también con la reunión política del ALBA-TCP que se desarrolla vía online, lo vemos de inmediato a través de nuestras pantallas. Bueno, primero de marzo del año 2021, voy a permitir retirarme la mascarilla, el tapabocas y darle la bienvenida a los ministros de Relaciones Exteriores de nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Nos están acompañando hoy en una extraordinaria convocatoria de este Consejo Político número 21 ya de nuestra Alianza. Está el ministro Bruno Rodríguez Parrilla de la República, hermano Kenneth Daru de Alamán Comunidad de Dominica, el compañero Chet Green de Antigua y Barbuda, el ministro Oliver Joseph de Granada, está por San Vicente y las Granadinas Keisal Peters, ministra de Estado para Relaciones Exteriores, por Nicaragua, el ministro secretario para las Políticas de la Presidencia, Paul Ockist, por la Federación de San Cristóbal y Nieves, Sidney Osborne, que es el embajador ante CARICOM, y aquí a mi lado está Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. También me acompaña Raúl Icausi, viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe, y presidente del Banco del Alba. Por acá está el viceministro Rander Peña y la viceministra Daniela Rodríguez. Una convocatoria importante, queridos hermanos ministros, ministras, que hoy han tenido a bien acudir porque nuestra alianza se encuentra enfrentando como el mundo entero los efectos de una situación inesperada, grave, donde ya hay más de 2.500.000 personas fallecidas por la pandemia del COVID-19. En un año se cumplen en estos días, un año, que en nuestra región se presentaron los primeros casos, un año y un mes, un año y dos meses, que en el mundo aparecieron los primeros brotes de la pandemia, y en nuestra región van 660.000, redondeando, personas que han fallecido. Nuestra región más allá del Alba, nuestra región de América Latina y el Caribe. Y a lo largo de los últimos meses la alianza bolivariana se ha activado. Queremos hacerle un reconocimiento especial al secretario ejecutivo, Sacha Llorenti, que nos acompaña y que ha estado al frente de esta reactivación. Sacha fue nombrado por los jefes de gobierno, jefes de Estado de nuestra alianza en diciembre del año 2020. Y hemos visto cómo se ha activado la alianza bolivariana en distintos ámbitos. En el ámbito de la salud, por supuesto, fue el primero, la creación del banco de vacunas. Desde Venezuela estamos haciendo esfuerzos para poder transportar vacunas hacia el Caribe. Pronto va a llegar un número importante de vacunas a Dominica, que son procedentes de China. Pero también Cuba, con toda la solidaridad y la rigurosidad que caracteriza a la ciencia médica cubana, está allí presente con sus brigadas médicas, atendiendo con los protocolos médicos en todos los países de nuestra alianza a pacientes del COVID-19, salvando vidas. Cuba siempre es solidaria con su brigada Henry Reed y mucho más allá con sus capacidades y esperando que los candidatos vacunales de Cuba, al menos dos de los más importantes, estén a disposición de los pueblos del ALBA, de los pueblos de nuestra América y de los pueblos del mundo, más temprano que tarde. Es fundamental, estamos en plena pandemia. Es verdad que han comenzado los procesos de vacunación, pero son procesos que dan alguna tranquilidad, pero mucha incertidumbre, porque no se sabe cuáles son los alcances de la protección que las vacunas finalmente darán, bueno, por lo apresurado, dadas las circunstancias, que ha sido este proceso para enfrentar el COVID-19. Estamos también sintiendo los efectos en nuestras economías, en el mundo, pero hablemos de la alianza bolivariana, los efectos en el turismo, por ejemplo, en los países del Caribe, los efectos en la producción de alimentos, los efectos en las importaciones también para la producción o para el consumo final. Qué importante es, en consecuencia, que estemos reforzados en cuanto a nuestra coordinación. Y por eso, decíamos, se han activado distintos sectores de la alianza. Salud, economía, Consejo de Complementación Económica, que además hicimos una reunión conjunta con el Consejo de Políticos y los cancilleres de la alianza, y se tomaron importantes decisiones, pero también en materia educativa. El desafío que ha significado para nuestros sistemas educativos, para nuestros ministerios de educación, para nuestros maestros, maestras, poder llevar adelante la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes, y también a nivel universitario, a pesar de la pandemia. ¿Qué modalidades, qué tecnologías, qué métodos pedagógicos se han utilizado? Ha sido fundamental, pues, que nos podamos activar también en lo educativo. E hicimos una importante reunión también de los ministros de Agricultura, de Alimentación, de Producción Agrícola. Y allí vimos también las dificultades que se sufren en nuestros países como consecuencia de la crisis económica, y a su vez consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pero también sentimos las potencialidades, las modalidades que se han utilizado, las innovaciones y la necesidad, una vez más, de coordinación plena de nuestras políticas, de producción, de nuestras políticas, de comercio, de transporte, de los insumos, de los productos finales. El transporte es un caso y un tema particular que en la Alianza Bolivariana siempre ha estado presente. Para la activación, recordemos el sueño de nuestros presidentes, comandantes, Chávez y Fidel, de la zona económica del ALBA. En algún momento hablamos de la zona económica del ALBA Petrocaribe, de la puesta en marcha de nuestras gran nacionales, empresas conjuntas entre los estados y actores de nuestros países que no están signadas por el lucro, por la ganancia, como lo son las transnacionales, sino por el beneficio mutuo compartido, el desarrollo común, por la satisfacción de las necesidades más sentidas, más urgentes de nuestros pueblos. Además, es fundamental el tema de la comunicación. Dentro de cuántos días, secretario? Dentro de dos semanas, en quince días, se estará realizando la reunión de ministros, ministras de comunicación de la Alianza Bolivariana. Qué importante es poder, con las nuevas herramientas, como ha dicho el presidente Maduro, parafraseando a Ignacio Ramonet, las redes sociales se han convertido en herramientas, en este momento, dominantes. Y tenemos que estar nosotros al día, de lograr estar a la vanguardia incluso. Y por qué no, entre el ALBA, UNASUR, CARICOM, SICA, CELAC, MERCOSUR y otros instrumentos de integración de nuestra América Latina y Caribeña, lograr desarrollar nuestras propias aplicaciones, nuestras propias redes sociales, en nuestros idiomas, con nuestras características, con nuestra seguridad y con nuestras libertades. Y no a esta dictadura de las redes sociales del norte, que llegan incluso a censurar, nos guste o no, presidente, llegan incluso a borrarle tweets a personalidades, figuras, a censurar temas, cosas, pues, de la dictadura del capitalismo, que se expresa a través de los medios que en este momento están desarrollándose con mayor fuerza, que son las redes sociales. ¿Cómo le llegamos a nuestros pueblos con los mensajes, con la verdad? ¿Cómo hacemos entender a nuestros pueblos que la Alianza Bolivariana está a su servicio para satisfacer sus necesidades? Y que no es un instrumento de integración o de unión entre élites. No es un instrumento de integración entre cúpulas de gobiernos o partidos. Es un instrumento de los pueblos, de los movimientos sociales. Es un instrumento, una herramienta de los humildes, de las humildes, para satisfacer nuestras necesidades, para que tengamos salud, para que tengamos educación, vivienda, cultura, alimentos, para que podamos desarrollarnos plenamente en lo espiritual, en lo intelectual, en lo físico y en lo colectivo. Debe ser el gran proyecto de la Alianza Bolivariana hacia la liberación de nuestros pueblos. Debe ser además nuestra alianza el gran motor, el gran engranaje que mueva el resto de los procesos de unión en nuestra América. Debe ser nuestra alianza el núcleo de la CELAC. Tenemos como miembros, estados, países, pueblos de América del Sur, de América Central, del Caribe. Estamos pues presentes en las grandes subregiones de nuestra América Latina y Caribeña. Convirtámonos, como lo venimos haciendo, en materias que hemos coordinado, como el cambio climático, que es un tema fundamental para el futuro de la humanidad. En los foros multilaterales, de todo tipo, los países de la Alianza Bolivariana, hasta donde nuestras soberanías y posiciones nacionales lo permitan, debemos hacer el trabajo previo y durante y posterior para ir con posiciones conjuntas, que se fundamenten en nuestros principios. Los de la cooperación, los de la solidaridad, los de la complementación, los del encuentro, los del amor, porque así es como nosotros debemos articularnos para que en cada uno de nuestros países, pero además en la gran región de nuestra América Latina y Caribeña, podamos crear lo que el libertador Simón Bolívar, en el discurso de angostura, en 1819, identificaba como el sistema de gobierno más perfecto, aquel que le brinde la mayor suma de felicidad a sus pueblos, la mayor suma de seguridad social, fíjense qué término usaba Bolívar hace 200 años, seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política. Hay una declaración final que tienen ustedes a su alcance, que ha sido trabajada por las coordinaciones nacionales, por las cancillerías, para su plena aprobación y que luego de las discusiones entre ministros, aprobaremos con las modificaciones del caso y también compartiremos con nuestros pueblos y posiciones de principios muy importantes. El rechazo al bloqueo en la hermana República de Cuba, al agravamiento de las sanciones unilaterales, a haber tenido el atrevimiento de colocar a Cuba en una lista de facilitadores del terrorismo en el mundo. Por supuesto, contra la República Bolivariana de Venezuela, las sanciones que tienen impacto, las de Cuba y Venezuela, en el Caribe, en Petrocaribe, que tienen impacto en el comercio, es decir, no sólo impactan a los pueblos de Cuba y Venezuela, impactan al pueblo de Dominica, de San Vicente, de San Cristóbal, de cualquiera de nuestros países, de Bolivia, de Nicaragua también. Y hay que tener plena conciencia de que hay que frenar ese tipo de conductas, no sólo unilaterales, arbitrarias, son crueles, inhumanas, criminales. No en Valde, Venezuela hace un año, el 13 de febrero del año 2020, remitió a la Corte Penal Internacional un caso, una demanda, contra funcionarios de los Estados Unidos de América por las sanciones que han generado muerte, que han generado enfermedad, que han generado sufrimiento, que es la intención, confesa de las sanciones, generar sufrimiento para generar a su vez un cambio de régimen, un cambio de gobierno, un cambio de sistema político a través de la conspiración de la desestabilización. Y felicitar, como hemos felicitado, al Estado Plurinacional de Bolivia por la capacidad que tuvo el pueblo boliviano de revertir en tiempo récord y con la contundencia más abrumadora un golpe de Estado de corte fascista y neoimperialista que se llevó adelante en el año 2019. Y a un año de aquel golpe ya el pueblo boliviano había vuelto al poder político y además con una holgura, con una diferencia en cuanto a los votos de un proceso democrático observado por el mundo entero que nadie imaginó y que es una señal clara y que hizo Bolivia apenas regresó el pueblo al poder y se juramentó el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca volvió o dejó sin efecto la salida que el gobierno golpista había anunciado de la alianza bolivariana y se reincorporó plenamente con sus derechos, con sus deberes y con su ejemplo de moral a nuestra alianza. En Estados Unidos hay un cambio de gobierno, una situación muy convulsa, muy difícil, una transición por la que ellos pasaron, vimos eventos particulares de esa civilización como la europea o la que luego colonizó y creó los Estados Unidos donde se dieron los conflictos bélicos, las barbaries más cruentas en la historia de la humanidad, vimos una expresión de ellos en los Estados Unidos. pero hay un nuevo gobierno que quisiéramos desde la alianza bolivariana que respete a los países de la alianza bolivariana, que establezca relaciones cooperativas, relaciones en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, relaciones que nos permitan trabajar en conjunto, que respete los asuntos internos de nuestros países y yo estoy seguro que en todos los países... Ahí lo escuchábamos al canciller en esta reunión que sostiene el alto mando político, el Consejo Político de los Países que conforman la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. ALBA, poniendo sobre la mesa pues la discusión de todo lo que incluye o que forma parte del desarrollo político, económico y social de nuestra región. Ahora nos vamos a ver qué sucede en la reunión de la Comisión Política del ALBA-TCP. incluidos el respeto a la libre determinación de los pueblos, a la soberanía, a la integridad territorial, a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, así como la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias refrendados en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Segundo, denunciamos las políticas guerreristas y de dominación de países occidentales, en particular los Estados Unidos de América, que incluso en momentos de profunda crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 nos dejan en sus intentos de doblegar a estados soberanos como la República Islámica de Irán y la República Árabe Siria. Recordamos en ese sentido el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas a un, abro comillas, alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Cierro comillas. Tercero, exigimos el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos que imponen obstáculos a los países afectados en el enfrentamiento a la COVID-19, especialmente a la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua. Cuarto, reiteramos el llamado realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. La señora Alina Dohan, para que los Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados levanten las sanciones unilaterales impuestas al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, instamos al cese inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y exigimos el fin de la posibilidad de presentar demandas en tribunales estadounidenses al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton. Sexto, reiteramos la enérgica condena del ALBA-TCP a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, incluidos aquellos casos en los que hay estados directa o indirectamente involucrados, lo cual es injustificable cualesquiera sean las motivaciones consideraciones o factores que se invoquen. Séptimo, condenamos en términos firmes y absolutos la calificación de Cuba como país patrocinador del terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos y la inclusión en la lista espuria del Departamento de Estado de ese país. Octavo, manifestamos nuestro profundo pesar por las víctimas mortales que la pandemia ha causado en el mundo y en particular en nuestra región. Ante los devastadores impactos de las múltiples crisis generadas por la COVID-19 se impone una respuesta solidaria, coordinada y mancomunada que garantice la recuperación inclusiva y resiliente de nuestras economías que nos permita afianzar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos así como la erradicación de la pobreza. Noveno, reconocemos que todos los pueblos en particular los del Caribe y el Istmo Centroamericano somos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Varios países de la Alianza sufrimos recientemente las afectaciones provocadas por severos eventos meteorológicos. Por esa razón los países del ALBA TCP nos comprometemos a continuar defendiendo la importancia del reconocimiento de daños y pérdidas en los procesos multilaterales de financiamiento para el cambio climático. Décimo, reafirmamos que el injusto sistema financiero internacional y la inclusión en listas de jurisdicciones no cooperativas ponen en peligro las pequeñas economías de los países caribeños. Esta situación se agrava por la pandemia al reportarse un significativo decrecimiento del turismo sector fundamental para sus ingresos y ver limitado el acceso a fuentes de financiamiento internacional. Demandamos para ellos un trato justo especial y diferenciado. Décimo, primero, debemos trabajar unidos sobre la base de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial. Se precisa una distribución equitativa y solidaria que permita proteger a los pobres y más vulnerables. A nuestros pueblos le asiste el derecho de acceder a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad seguros eficaces y asequibles necesarios para la respuesta a la pandemia de COVID-19 y que se eliminen urgentemente los obstáculos que dificulten dicho acceso y distribución en consonancia con las disposiciones de los tratados internacionales. Décimo, segundo, denunciamos el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19 que han venido protagonizando los países más poderosos del mundo. Décimo, tercero, insistimos en la urgencia de atender las necesidades especiales de los hermanos países del Caribe que les permitiría beneficiarse de la cooperación para prevenir y enfrentar la pandemia. Reconocemos el gigantesco esfuerzo de los profesionales de la salud, científicos y el personal humanitario para combatir la pandemia de la COVID-19 en distintas regiones del mundo para defender el derecho a la salud y la vida exponiendo incluso las suyas. Resaltamos el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud en el proceso de coordinación y combate a la pandemia. Décimo, quinto, reconocemos en particular la contribución de la República de Cuba a la respuesta a la pandemia a pesar de las complejas circunstancias impuestas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos y la campaña del gobierno de ese país para desacreditar y sabotear la cooperación médica internacional que Cuba ofrece en decenas de países y territorios que ha beneficiado a millones de personas. Décimo, sexto, felicitamos y reconocemos la labor humanista y altruista del contingente médico cubano Henry Reeve y su aporte al enfrentamiento del coronavirus en países del ALBA-TCP y otras naciones del mundo. Damos la bienvenida a las numerosas iniciativas para registrar formalmente la candidatura de este contingente al Premio Nobel de la Paz 2021. décimo séptimo, felicitamos al pueblo boliviano por la recuperación de la democracia gracias a la unidad y el trabajo de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos. Esto ha resultado en importantes avances principalmente en el área de la salud en los primeros cien días de gestión del gobierno liderado por el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. Decimoctavo, reiteramos el compromiso de los países miembros del ALBA-TCP para atender las necesidades más apremiantes y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, destacando que los sistemas de producción y distribución alimentaria son esenciales para la sostenibilidad y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Décimo noveno y último, celebramos los acuerdos obtenidos por las recientes reuniones de altas autoridades del ALBA en materia de salud, agricultura y educación que revitalizan nuestra alianza y demuestran que sólo con la unidad es posible enfrentar las graves amenazas que nos afectan. Canciller, muchas gracias. Muchísimas gracias hermano Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ha hablado en un momento tan importante como este, una declaración política donde ya nos la leía nuestro secretario ejecutivo en defensa del multilateralismo, de la paz, del cese de los conflictos, en contra de los bloqueos, de las medidas coercitivas unilaterales, en contra del terrorismo, por supuesto condenando el hecho de que se haya incluido a la República de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, absurdo totalmente, eso es tan absurdo como que algún presidente de Estados Unidos alguna vez se haya ganado un premio Nobel de la paz. Y además apoyamos a la brigada Henry Reeve desde nuestras sociedades más que los gobiernos para que les sea concedido que ellos sí lo merecen hombres y mujeres de Cuba con total entrega médicos, médicas, personal médico que en el mundo han dado tanta vida y tanta sonrisa. A favor pues de propuestas conjuntas del cambio climático, por la justicia financiera, coordinación para la vacunación, inmunización, condena a los procesos de procura de vacunas injustos, países que tienen siete veces la cantidad de vacunas que su población necesita, acaparada, todos los reconocimientos que se le pueden hacer al personal de salud de todo el mundo, su entrega, la vida que muchas veces incluso han entregado para enfrentar esta pandemia. Destaca nuestra América, Cuba, en este gran esfuerzo por la salud, el reconocimiento a Bolivia, por la recuperación de la democracia, no sólo en el proceso electoral y la vuelta al gobierno, sino en el ejercicio pleno del gobierno democrático y popular. La seguridad alimentaria y nutricional como uno de nuestros objetivos, la unidad que debemos alcanzar cada vez en mayor medida y profundidad y recordando que ya hemos realizado las reuniones de salud, de agricultura, hemos hecho una segunda reunión de seguimiento sobre salud, este consejo de cancilleres, consejo político, el 15 de marzo será el de las autoridades en materia de comunicación, el 29 de marzo los asuntos de mujer y género, el 12 de abril la undécima reunión del consejo de complementación económica del ALBA-TCP, el 26 de abril la reunión de altas autoridades en medio ambiente con miras a la COP26 de Glasgow de noviembre, el 10 de mayo la reunión de centros de pensamiento del ALBA-TCP, está por fecha, por ponerle fecha, fijarle fecha a la reunión de ministros de cultura y por supuesto luego de haber cumplido con nuestro rol los gobiernos a nuestros niveles sectoriales, una convocatoria que se hará a mediados de año de nuestros presidentes, primeros ministros, jefes de gobierno y también ya en octubre estamos vislumbrando la reactivación del consejo de movimientos sociales de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Así que muchísimas gracias queridos ministros, ministras, por haber atendido esta invitación, por todos sus aportes, por todo su trabajo, por toda su entrega y el ALBA da señales de fortaleza y de consolidación en momentos de dificultad para la humanidad. Aquí está la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Muchas gracias y muy buenas tardes.